¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Saturnalia! ¡Feliz Nacimiento de Osiris! ¡Feliz Hanukkah! ¡O Feliz Solsticio! Como queráis. Pero hoy he venido simplemente a felicitaros estos días. Y a daros las gracias, por supuesto. Hoy, lo siento, no hay reacción. Ya sé que sin reacción las visitas del vídeo van a ser mucho menores. Pero no pasa nada. Quiero daros las gracias a todos lo que habéis hecho posible. Lo de este canal este año. Que para mí ha sido la leche. Y muchos diréis, pero que es un canal de apenas 6.000 suscriptores. Pero da igual. Sois los mejores 6.000 suscriptores del mundo. Aún así, quiero dar las gracias y felicitar no solo a ellos, sino a todos los demás. Todas las personas que ven los vídeos sin necesidad de suscribirse. Todas las personas que lo ven ocasionalmente. Al final, todas las visualizaciones son necesarias. Por supuesto, a los que comentan y dan like. Las interacciones ayudan muchísimo, muchísimo de lo que más. O sea, a cualquier canal. Es que al final, cuando yo empecé, jamás podría haberme imaginado siquiera el poder llegar a un millón de visualizaciones. Para mí era una cosa absoluta. Y las hemos pasado hace como más de un mes. Yo cuando empecé, esto para mí era como una especie de terapia. Resulta que un amigo me pidió hacer con él un podcast en el que yo llevase la parte de cine. Al fin y al cabo, yo he estudiado cine. Estudiado de realización, dirección y producción. Y bueno, pues no soy un melómano del cine, pero algo de cine he visto. Y sobre todo, que en los últimos 10 años he trabajado mucho en la producción audiovisual. Así que decidí hacerlo. ¿Cuál fue el problema? Que al escucharme en el primer podcast me dio auténtico cringe. O sea... ¿Qué es eso? Cringe, no sé cómo queréis decirlo. Así que lo que se me ocurrió fue, pues me hago vídeos a mí mismo. Me grabo y pues intento ver si mejoro en la manera de hablar o me voy acostumbrando a no parecer o a no darme tanto cringue. Y así fue como empecé a subir vídeos a YouTube. La verdad es que no sabía qué hacer. Elegí lo que me gustaba. Pues yo veía vídeos de Mimi haciendo reviews de algunos programas. Pues dije, bueno, pues esto mismo que hace Mimi, pero con el Conquist. Voy a intentar hacerlo. Y de hecho, los primeros vídeos lamentables técnicamente de sonido, de luz, eran el horror. Claro, ¿qué pasó? Que el Conquist dura como seis meses. Entonces, cuando acabó el Conquist, dije, tengo que hacer algo más. No sé el qué. Entonces me puse a hacer otra de las cosas que yo consumía, que eran las vídeo reacciones. Pues bueno, empecé a hacer vídeo reacciones sin tener un target, sin saber a quién iban dirigidas. Simplemente hacía, pues, un poquito conocer. Variado. Entre ellas hice, pues, a varios países, etcétera, etcétera. Y todo cambió cuando di con el chileno no habla mal, sino habla diferente. Que de repente llegó a ese vídeo un montón de gente de Chile, ansiosos por enseñar su cultura, por que conociera más de Chile. Para mí Chile era un auténtico desconocido. La verdad es que yo creo que tiene muy mala publicidad. Creo que en América hay otros países que tienen una publicidad. Por lo menos aquí nos llega muchísimo más. Como pueden ser Brasil, Argentina, México, obviamente Estados Unidos, Canadá. Y Chile se queda un poquito fuera. No tiene buena publicidad. Entonces, claro, a mí me llegó esa oleada de gente y yo dije, madre mía, ¿qué pasa aquí? Y entonces yo empecé a ver, pues, algunos vídeos más. Se me hizo muy curioso que hubiera tanta gente. Y empecé a descubrir Chile, poquito a poco, sus costumbres, su gente, su cultura. Y la verdad es que me encantó. Aluciné con lo apasionados que son, con la cantidad de cosas que tienen, con lo ricos que son culturalmente, con lo rico que es el país a nivel geográfico, climatológico, que es una bomba para el turismo, que es una bomba para la gente que lo quiera conocer. Y bueno, así poquito a poco, conociendo, de hecho, a día de hoy es una de las cosas que más me gusta. O sea, me apasiona conocer cosas nuevas de Chile, seguir descubriendo la cultura, seguir disfrutando de la comunidad que sois, que me aportáis muchísimo. Para mí, os lo he dicho muchas veces, es el vídeo y lo que luego me escribís. O sea, sois un binomio ideal para un youtuber para hacer lo que hago. Y por supuesto, imaginarme el momento de viajar a Chile. Sé que aún está muy lejos, sé que pues tiene que darse una serie de circunstancias económicas y de tiempo que a día de hoy no se da, pero yo me lo imagino cada día. Ya empiezo a hacer mi ruta, a qué sitios quiero ir, qué sitios quiero conocer. Como digo, creo que aquí no sabemos valorar lo que tenéis allí, la verdad. Por eso, tantas gracias y tantas felicitaciones os quiero dar, porque me habéis servido muchísimo. Me habéis servido no solo para crecer en el canal, sino como terapia personal, para crecer a nivel de autoestima y de autopercepción. Así que, como he dicho que las visualizaciones de este vídeo pueden ser muchísimo menores, no me importa en absoluto. Pero sí que quería aprovechar estas fiestas especiales a nivel mundial para dar un poquito las gracias a todas las personas que habéis hecho posible el canal. Y en especial también quería mencionar a algunas personas que da igual el tipo de vídeo que sea, da igual lo que se comente, siempre están ahí, siempre me muestran su apoyo, siempre me dejan comentarios, siempre son comentarios que ayudan a entender el vídeo, siempre son comentarios que aportan increíbles. Por eso quiero mandar un saludo especial a Patricio Salinas, a Rate Manzano, Carlesius, Edurne Romanini, Rodrigo Vilán, Luis Sepúlveda... Bueno, seguro que hay muchos más y me los estoy dejando por el camino, pero espero que no me lo tengáis en cuenta. Y os mando lo dicho, muchos abrazos y besos a todos. Y por no repetirme más... ¡Qué pesado! Desearos unas felices fiestas que el viejito Pascuero, que Papá Noel, que lo Lenchero, que los Reyes Magos o quien queráis os hagan vuestros deseos realidad y disfrutéis de estos días mucho, mucho, mucho. Al final quedo como un ñuño cuando soy bastante grinch. 5 pm, solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie. Y bueno, nada más. Como siempre deciros que nos vemos en el próximo vídeo, así que un saludo y agú. Bye bye, hasta otro ratito, eh. A Christmas, this is not a Christmas song.